Un minuto, ¿con qué temperatura ahora Rodolfo? Estamos con una temperatura bastante agradable, 7 grados 7, si no me equivoco, en este momento aquí en el centro de Tandil. Juan Mario Pedersoli está con nosotros, bienvenido, ¿cómo le va Choli? ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo le va? Gracias por venir. Lo decíamos hace un ratito con Rodolfo, 25 años de la reforma constitucional, de la cual usted fue uno de los referentes. ¿Cómo recuerda aquel momento? ¿Cómo lo convocan? ¿Cómo usted sale, digamos, elegido? Bueno, fue así, porque en esa época todavía había poco dedo. Poco, había pero no tanto. Sí, pero muy poco, no esto que es casi medio dedo que pone así. Así que nosotros nos reunimos, los que éramos, digamos, dirigentes de la sección electoral junto con otras secciones electorales de la provincia y entre nosotros fuimos decidiendo quién podría ser candidato. Entonces se eligieron ese día, yo me acuerdo, en la casa de la provincia de Buenos Aires, ahí en Callao. Después vino Dualde y afirmó, aceptó lo que habíamos propuesto entre todos y entonces elegimos a los convencionales provinciales, porque también hubo convención provinciales, porque también hubo convención provincial y a los convencionales nacionales. Y bueno, y me dijeron a mí, entre otros, éramos unos cuantos, éramos la mayor representación, por ser la provincia más grande. Así que eso fue muy interesante. Yo me acuerdo siempre de un viejo peronista, pero un peronista que uno admirará siempre por su calidad, por su inteligencia, por su formación. El doctor René Orsi, que se lo había propuesto Julio Alac, Intendente de la Plata, y René había sido convencional en la época de Perón. Ajá, así que era un tipo espectacular, un hombre mayor, y me dice, no, yo no quiero ir, qué sé yo, porque imagínese, doctor, me decía. Y este, pero doctor, digo, va a ser bueno que usted esté con nosotros, qué sé yo. Y nos sentábamos juntos. Estaba Orsi, yo, Rampi, y la señora que fue presidente. Este... y... ¿La señora que fue presidente? Sí, la señora que fue presidente. La señora Cristina. Sí, la señora Cristina. Bien. La tenía cerca. Sí. Sí, sí, llegaba ella, llegaba un poquito más tarde, pero bueno, pero estaba ahí. Y este... y la verdad que me hizo caso, y lo pasamos bardo, la verdad que un tipo... Orsi, no la señora Cristina. No, 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 con la señora Cristina no. No. Pero, este, ella fue convencional y el marido también, los dos. Hay que señalar que, bueno... Y en esa época eran menemistas. Eh... Claro. Así que, ¿qué querés que te diga? Prácticamente todo el justicialismo lo era. Y sí, y sí. ¿Usted también? Sí, 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 se había, se había adaptado mucho el justicialismo. Había algunos que no, ¿eh? Que cacareaban, pero en general, este, sí, tenés razón. Y bueno, y... Doctor Pedersori, en aquella convención nacional constituyente también hubo, bueno, participando, figuras que después fueron, por ejemplo, jueces de la Corte Suprema de Justicia, de los presidentes. Claro, Makeda y este chico... Rosati también, ¿no? Rosati, yo lo conozco mucho a Rosati. Ajá. Bueno, Rosati fue intendente... Zaffaroni también, creo que... Sí, sí, y se sentaba por allá, por suerte. Este, Rosati fue intendente de Santa Fe, era un hombre de Reutemann, un chico muy inteligente, muy estudioso, él estaba haciendo un poco de lobby para ver si se podía modificar lo lo de la reelección del gobernador, que no teníamos jurisdicción para eso. Pero bueno, era intendente y era un hombre de Reutemann. Este, eh... Y estaba este otro, este otro... Que es miembro de la Corte actualmente, cordobés, este... Eh... Maqueda, no. ¿Eh? Maqueda. Maqueda, claro. Maqueda. Está con nosotros Choli Pedersoli, Juan Mario Pedersoli, recordando, hace 25 años comenzaba la reforma, a ver, comenzaba la convención para reformar la Constitución del 94, lo recordamos después de... Esto fue después del Pacto de Olivos. Justamente, fue el... Ah, sí. O eso fue un poco el disparador. Claro, el Pacto de Olivos fue el disparador, ¿no? Yo les digo, yo les digo, como cosa así general. Sí. El Pacto de Olivos fue un acuerdo, este, que se llevó a cabo en la Presidencia de la República, donde los dos principales partidos combinaron cosas. Se hace la Convención, y la Convención Constituyente es un ejemplo, es un ejemplo de lo que es el consenso, de lo que es dejar de lado las diferencias históricas que a veces se tienen en los pueblos, y en pos de una mejor institucionalidad se modifican las cosas. Así que, el consenso fue lo que primó, y yo les digo lo siguiente, que es un tema que yo creo que pocas veces se ha tratado. En la Argentina, siempre la Constitución ha sido la imposición de la mayoría sobre las minorías. Siempre. Correcto. Me remito a nada más que a la del 53, pero también a la del 49, donde el peronismo impuso la Constitución. Y después, en la modificación del 55, pero esta Constitución que nosotros votamos, esta reforma constitucional, fue el producto del consenso. No hubo imposición de la mayoría sobre la minoría. Es un orgullo, eso es lindo. Y también, de alguna manera, hablando justamente de las representaciones de las minorías, si no me equivoco, es la que determina que las provincias tengan tres senadores, dos y uno por la minoría. Exactamente. Bueno, eso es producto del consenso. Eso se acordó con un pedido de Alfonsín, del doctor Alfonsín. Yo tuve unas lindas charlas con Alfonsín, e hicimos un proyecto que nos lo vetaron a los dos. Hicimos un proyecto para... La Constitución nuestra es rígida, que se dice, en teoría. Es decir, no se puede modificar si no es con la decisión de las dos cámaras reunidas en la Asamblea y establecer las pautas, las cosas que se van a modificar. Y hay otras constituciones que son flexibles, que no es la nuestra, que se puede modificar partes de la Constitución con algunos requisitos. Y esos requisitos, yo le conversaba al doctor Alfonsín y me decía, no, no, no. Dice, no, doctor, me decía, no. Porque, dice, Menem se va a aprender de esto y va a querer ser de nuevo presidente. Me acuerdo como si fuera hoy. Yo le digo, no, pero le vamos a poner un límite, doctor. Le ponemos un límite... Claro. Para que no se puede... Que en ese tema de la reelección no se podía hacer una modificación. Y hicimos el proyecto y todo. Y después fuimos a una mesa, que era la mesa del consenso, de la coordinación. Ahí había un diputado pampeano que falleció, no acuerdo el apellido ahora. ¿Qué era el hijo de Radical? ¿Verongaray? Verongaray. Y, gracias. No, no. Y se opuso terminantemente. No, no. Pero, dice Alfonsín, pero Verongaray. Si eso... No, doctor, dice, porque ellos no estaban en pacto, qué sé yo. Estaba Jaroslac, qué sé yo. Luchacho. Luchacho. Lo mencionó Alfonsín. ¿Cómo lo recuerda Alfonsín? ¿Tenía usted diálogo fluido con él? Sí, en la convención, sí. Yo lo conocí acá, cuando vino, que yo lo recibí. Cuando llamó al Banco del Fuente. A la financiera. Yo creo que fue ese día, sí. Porque nosotros tuvimos inconvenientes también entre los peronistas. Porque algunos decían, no, cómo lo vas a recibir, qué sé yo, que esto, que lo otro, que dijo que abría las fábricas y no las abrió. Claro. De todas maneras, nosotros lo recibimos con mucho afecto. Y yo le hice una bienvenida al doctor Alfonsín, porque hay algunos estúpidos que todavía no saben lo que es tener un presidente de la república en su pueblo. Unos tontos. Son capaces de escracharlos. ¿Se lo hicieron sentir en aquel momento? Algunos compañeros me decían. Y yo les decía, es un orgullo tener a un presidente. Es un señor que fue electo por la gente, que nos ganó lamentablemente a nosotros. Después se entendió eso. Lo entendieron los compañeros. Yo era presidente del Consejo Liberante. Y fue muy lindo. Y había venido justo mi amigo Juan Carlos Pugliese, que era presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Elba Rulé, que era la vicegobernadora. Sí, la vicegobernadora. Con quien tuve trato también en su momento. Y bueno, lo recibimos en el Consejo Liberante. Y bueno, después nos encontramos allá. Y la verdad que un tipo muy afable, muy agradable. Y un día hice un homenaje yo, en la convención, a Luis Macalla y a Juan Carlos Pugliese. Y él, que era un caballero, no tenía por qué. Pero vino y me felicitó. Y los felicito, qué sé yo, por acordarse de su gente amiga. Está Juan Mario Pedersoli con nosotros, convencional constituyente 1994. Se están cumpliendo 25 años de aquella reforma constitucional. El sábado va a haber un encuentro en Santa Fe, lugar donde se realizó esto, ¿verdad? Exactamente, sí señor. Y bueno, una constitución que trajo un montón de novedades, temas que prácticamente en aquel momento marcaron un antes y un después, como los derechos de usuarios, de consumidores, las consultas populares, temas ambientales que también están en la constitución. Temas que seguramente vamos a ir repasando algunas de esas cosas que tanto se votaron. En el próximo bloque, doctor, ¿qué le parece? Y a la distancia, le quiero preguntar, mirándolo a la distancia, si el hecho de haber cambiado de 6 a 4 años, que de alguna manera fue lo que gestó la reforma constitucional, si visto a la distancia, ¿usted cree que eso fue conveniente o no? No, contesta en el próximo bloque. Sí, sí. Juan Mario, porque después sí, se hicieron muchos otros cambios importantes, como decía Rodolfo. Pedro Soli, quien fuera convencional constituyente hace 25 años, hace 25 años se reformaba la constitución, y bueno, había quedado pendiente del bloque anterior un poco la visión hoy de lo que fue esa constitución, lo que significó esa constitución, especialmente planteaba Claudio el tema del periodo presidencial, reelecciones. Bueno, claro, el periodo presidencial se acordó porque la exigencia o lo que quería Menem, el doctor Menem era que se fijara la reelección, se permitiera ahí la reelección, y entonces le concede que sean 4 años el periodo, pero con reelección inmediata, si es que la gente lo votaba. Eso significó un costo para el radicalismo, que se dio y pidió cosas a cambio. Por ejemplo, el tercer senador es auténticamente una propuesta del radicalismo, del doctor Alfonsín, de Jarolaski, en realidad quien estaba en la negociación esa era el Cotinociglia, debo decir. Bueno, el Cotinociglia siempre estuvo, no en los lugares más visibles, pero sí en los lugares donde se definían las cosas. Exactamente, estaba el Cotinociglia. Esa fue una de las cosas importantes que se hicieron, yo creo que como resultado, a mí me parece que 4 años es muy poco, porque pensándolo con el tiempo, ¿no es cierto? No, no, porque la pregunta iba ahí, visto ya desde 25 años atrás. Yo creo que hay que hacer una modificación política, con consenso, por supuesto. Nosotros no podemos estar cada año con elecciones. Nosotros trabajamos, digamos, de 10 años, 5 para las elecciones y 5 para gobernar, y no es así. La gente espera otra cosa, porque necesita además que lo atiendan, que le resuelvan los problemas, y yo creo que eso hay que modificarlo en algún momento dado. Creo que hay que modificar la ley electoral también, con el tema este de las PASO. ¿Para qué sirven las PASO? Si no es para resolver un problemita como acá, que tenían el radicalismo. Bueno, por ejemplo, el radicalismo tenía más de un candidato y había internas como cada partido. Pero eso se puede hacer de otra manera, el partido lo convoca, lo realiza y listo. Pero meter a todo el país en un tema de eso, me parece que no tiene sentido. Y no se vaya a pensar que estoy diciendo eso porque ganó uno o ganó otro, no me interesa. Yo creí que no iba a perder por tanta cantidad, tal porcentaje, el ingeniero Macri. Pero de todas maneras, elecciones son elecciones. No dicen nada, porque lo único que dicen es un criterio de la gente, que no es poco. Pero de todas maneras hay que esperar en octubre donde viene la primaria y si no tienen 45%, habrá una segunda que será la final. Bien. Ya hubo, digamos, balotaje en algunas oportunidades, ha habido aquí en nuestro país, en la última elección, pero también en su momento, bueno, iba a haberlo y no lo hubo cuando Menem le ganó a Kirchner, ¿no? Cuando Menem, sí, otra vez también, porque cuando Menem le ganó a Kirchner... Después se bajó Menem. Menem tenía un concepto general de la sociedad bastante negativo en ese momento. Aunque al principio era rubio, de ojos celestes y era sueco. Muchos se olvidaron de eso, pero era así. Ahora bien, cuando Menem gana y con 23 puntos llega Kirchner, 23, 24 puntos, llega Kirchner y le tiran todos los perros encima a Menem. Menem dijo, no, yo en esta no me sumo, todos iban a votar a Kirchner, no lo conocían. Y bueno, y entonces no se votó. Pero antes, antes, cuando el doctor Balvin dirimió la elección con el general Perón, ¿no te acordás que había una fórmula que presidía Balvin? Yo era muy joven. ¿En el 74 habló usted? No, 73. Sí, cuando... Cuando retornó, digamos... Claro, entonces, Perón, la diferencia había... faltaba un punto para 50. Sí. Y Balvin no quiso hacerla, se dijo, no, 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 usted ha ganado en buena ley y punto. Correcto. No me acuerdo si él fue candidato o él fue el que decidió como presidente de la UCR, no me acuerdo eso. Correcto. El doctor Juan Mario Pérez Soli, si vas a preguntar algo. No, el tema de nuevos derechos que se fueron incorporando en esa constitución fue bastante de avanzada en aquel momento, entre ellos, por ejemplo, lo que tiene que ver con las cuestiones ambientales, etcétera, ¿no? Sí, claro, las cuestiones ambientales, los derechos de los consumidores, muy importante eso, los derechos de los consumidores que se sancionó una norma en la constitución, y también la adhesión a los tratados internacionales, donde allí se consolidaron, porque acá todos hablan de los derechos humanos, esto y lo otro, pero no saben ni dónde vienen, la normativa de los derechos humanos. En realidad nosotros estamos atados a las convenciones internacionales de derechos humanos por la constitución del 94, porque las hace como supraconstitucionales a los tratados internacionales referidos a los derechos humanos. Así que son supraconstitucionales ellos, después está la constitución y después las leyes comunes. Pero en esa constitución del 94 se sancionó eso. Para ir cerrando, Juan Mario Pedersoli, el Choli Pedersoli está con nosotros. ¿Qué reflexión hace de lo que pasó en las PASO, de los resultados, como usted bien decía hace un ratito, sorpresivo para todos, me parece? Sí, yo creo que sí, para mí fue muy sorpresivo, por lo menos yo pensaba que iba a haber una diferencia, sin duda para el kirchnerismo, pero no tan importante, no tan importante. Ahora, se nota que aunque la diferencia en el interior también fue importante, donde fue lo máximo de importante fue en el conurbano bonaerense, ¿no es cierto? Bueno, fue el resultado de estas PASO, que dan como criterio para más adelante, que la gente piense que bueno, si ganamos en esta, ganaremos en la próxima. ¿Qué piensa de la fórmula Fernández-Fernández? Yo no, no coincido con esa fórmula, ni tampoco con lo que piensan. No con lo que dicen, porque Fernández dice otras cosas. Fernández dice cosas que no sé si las piensa. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, que dice que no, que va a dejar que la justicia actúe, pero ya directa, que la justicia actúe libremente. Pero ya hace unos días dijo que tenían que, los jueces tenían que dar cuentas de sus fallos, que eran barrabasadas que habían escrito. Y Fernández lo dijo hace muy poco tiempo eso, ahora dice que no, que no va. Entonces yo realmente cuando uno dice una cosa, mañana otra, pasado otra, yo no les creo. Digamos que de alguna manera ratifican su teoría, no hay cosa más mentirosa que un político en campaña. Sí, 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 es verdad, es verdad. Pero de todas maneras, uno se ríe porque tiene que tomarlo con una sonrisa todo, porque si no, la cantidad de caracúlicos que hay en Argentina es cada vez superior, es tremendo. Entonces, y a mí me da mucha rabia y me hace mal, aparte me quita energía. Claro. Y mejor verlo con una sonrisa. Pero el tema es que tenemos que resolver el problema de la Argentina y que no lo vamos a ver nosotros eso. No sé si lo van a ver nuestros hijos, que ya tienen los míos, por lo menos tienen entre 35 y 45 años. ¿Electoralmente, con el resultado de las PASO, ya está todo dicho? No está nada dicho, porque en definitiva con que se produzca lo que algunos dicen es un milagro. Pero si tiene 47% Fernández, Fernández, y tiene mucho menos Macri, pero Macri sube y Fernández baja 3 puntos o 4 puntos, hay la doble vuelta. Digamos, esa es la idea también, me parece, del gobierno. Pero bueno, hay que esperarlo. Yo lo que estoy preocupado es ver qué planes tienen. Yo no veo plan de nada. Yo no veo plan de nada. Y simplemente lo único que dicen es, la gente se muere de hambre. La gente se muere de hambre. Cosa que yo comparto que la gente está mucho peor que como estaba antes. Hasta ahora no he visto un solo a nadie que se haya muerto de hambre. Así que yo sé que la gente tiene menos cosas en heladera. Yo sé todo eso. Pero ese es un eslogan, es el tema de se muero de hambre. Porque cuando nosotros éramos chicos, éramos muy pobres también. Y no nos moríamos de hambre. No nos moríamos de hambre. Entonces, y no comíamos un asado todos los domingos. Comía una vez por mes y podíamos. Juan Mario, y a nivel local, ¿qué piensa de Iparraguirra y su lista de candidatos a concejales? Yo no los conozco, realmente no los he tratado. Yo no voy al partido. Pero no por nada, sino porque no me atrae para nada. Y porque, bueno, creo que el partido justicialista tiene muchas cosas que hacer. Entre ellos una autocrítica. No es el nuestro, ¿eh? Todos los partidos justicialistas del país. Y además de eso, hacer un enfoque realmente con mucha más apertura ideológica. Yo creo que el peronismo, en el año 84, 85, siempre lo digo. Nosotros fundamos la renovación. Nosotros fundamos que el partido político nuestro no era el enemigo de los otros. Sino que éramos gente que competía para dirigir la nación o la provincia o la ciudad. Así ganamos las elecciones. En el 85, cuando nadie ganó del peronismo. Nadie, casi nadie. Nosotros ganamos acá el radicalismo que estaba fuerte. No, fuertísimo. Eso lo ganamos. Y, bueno, ganamos las elecciones. Y a los dos años pusimos a Pizorno como intendente. Pero eso se hace con grandeza. Eso se hace con estudio. Y eso se hace, fundamentalmente, con don de gente. ¿Para qué? Para que los compañeros que nos siguen no piensen que los demás son ogros o son monstruos. Sino que son políticos que piensan distinto. Juan Mario, gracias. Bueno, siempre que lo invitamos, tiene la gentileza de aceptar la invitación. Así que, agradecidos por esto. Bueno, gracias a ustedes. Y que sigan muy bien. El doctor Juan Mario Pedersoli, charlando con nosotros. Convencional Nacional, hace 25 años, protagonista justamente de la reforma de la Constitución. Gracias.